¿Qué es la chica del clima? Janet García, la chica del clima, parece emocionada porque en octubre se lleva a cabo Halloween. Todavía es temprano para verla destrazada, pero la conductora compartió en redes sociales una imagen de cómo se le está pasando bien. García publicó en Instagram una fotografía de ella en un campo de calabazas, levantando una de ellas con sus propios brazos. La chica del clima del programa hoy luce una blusa color rojo y se ve sonriente mientras sonríe. La imagen ha superado los 160.000 me gusta. En una de sus últimas fotografías, Janet García se disfrazó de batichica. ¿Será que la veremos así este Halloween? Sigue leyendo, video. Crean la primera cerveza con marihuana. Llegarán los superhumanos, advirtió Stephen Hawking en su último artículo. Otorgan créditos para grupos delictivos. Así puedes borrar Facebook de tu vida para siempre es. Buenajuato uno de los estados con mayor narcomenudeo videos AM para ti. Recalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000. MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es.